Cambio debe de que trasera el L2010 y Zamorano LSB6 3.5 regular. Se quita este tornillo que es dado 14. Y aquí abajo si no puede usar un dado, usa la llave 14. Ya se ha quitado el tornillo este, ahora falta este de abajo. Y después se quita este tornillo, es un dado 19. Puede usar una llave 19 o 3 cuartos para aflojar el tornillo este. Para quitar el cáliper, para sacar el disco y llevarlo a tornear. Es este, y es este otro que queda abajo. Viene siendo este otro. Vamos a sacar el disco. Vamos a sacar el disco. Vamos a sacar el disco y la llave. Solo a sacar el disco. En la llave no. Vamos a sacar el disco. y nada más es prensar el caliper para atrás para no meter la breca ya que entre fácil recuerda que ese tornillo se limpia y se le pone areja nueva